Y es que se ha hecho eco en las redes sociales unas publicaciones de Yuvelky y Peralta y es que la acusan de rendir culto a entidad demoníaca a Villalona. Como que el calor lo había puesto a divar, ya, puesto loco, no sé, pero entre esas personas pues algunas acusaron a la comunicadora y empresaria Yuvelky y Peralta que luego de hacer dos publicaciones molestó a sus seguidores en redes sociales quienes catalogaron las mismas como un culto a una entidad demoníaca. El viernes la conductora de televisión quiso convertirse en diosa del mar, Yemenya, Yemenya Donya Yamina o Lemanya. Esos son los nombres de una... ¡Llemanya! De una divinidad mitológica del mar sin quizás imaginar la reacción que iba a acusar. Le dijeron de todo y después tuvo que salir al paso de todas estas declaraciones diciendo que no, señores. O sea, tuvo que venir, tuvo que salir a aclarar. No, 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 no. Increíble. ¿Pero qué hizo ella? ¿A la voz? No. Entonces, pues hay una foto que ella está haciendo como énfasis en el mar, ¿eh? Ella está representando a esas diosas del mar. Póngalo, pongo en el mar. Póngalo, pongo a ver. Póngalo ahí, ahí está, mire. Póngalo ahí, como en el mar, es que ella está. Sí. ¿Qué le hace pensar a usted que es enfatizando un demonio que ella está? No, 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 usted ría, Villalona. Dígame, explíqueme usted dónde ella está alabando. O ella etiquetó. De ningún lado. Pero ella escribió el nombre de la... Sí, de la diosa. ¿De la diosa? Ella dio una descripción. Soy la diosa de Yerman que es ello que, diosa de lo que sé yo que, de ella, cuánto, del reino de Yoke. Ella, eso hizo puzos en el campo. Yo tengo la mente, el cerebro abierto, yo. Ahorita me suena y lo palé aquí. Entonces, ¿qué pasa? Esa llama ya, ¿verdad? Sí, sí, pero eso es lo mismo que ella enfatizó, no fue. Dice Yemayá, la canción. Dice Yemayá. Mira. Atención que no llame un brujo. Ay, no. No, no llame un bloqueo el teléfono, yo soy muy pernés. Que no llame Roberto Santos Hernández, que es un hombre de historias que sabe de él. Ay, el profe. El profe. No, pero que ella puede llamar un brujo, porque aquí es el poder de Dios. Ay, no. Aquí le abrimos esa Biblia en el nombre de Jesús y le damos para allá fuego, llama, lanza. Haz lo que tú quieras. Una batalla aquí, ¿eh? No, pero si ella hizo, si ella hizo, fue así aclamando a un demonio, no está mal por ella. Porque el único Papa Upa que salió de ese día de entre los muertos fue Jesucristo. Es como ella, es como ella sabe. Ella está aclamando. Si ella lo escribió en un texto, ¿sí o no? Si ella lo escribió en un texto, está aclamando. No, para nada. Hay que saber esto. Mira, ella puso que esa foto fue para dar la bienvenida al verano. Eso es algo que ya... Ella está bonito, pero usted me está diciendo. Ella puso dos de la sirenita. Para evitar que sea polémica con la gente. Es que mira, lo que más causa polémica. No, no, es para mí, yo no la vi la publicación, pero para mí escribió el nombre. Ella escribe el nombre de la de las diosas, esa está en el caption, pero yo lo que te digo. Pero que yo no hay diosa, hembra. Pero que eso no es que eso no es mitología, Néstor. Eso es alegoría como la mitología griega, la romana. Sí, sí, sí. Nadie, nadie aquí está. Ella lo hizo por la belleza, el gurú. Exacto. No, por ella lo hizo inocentemente por la belleza. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora ya está pidiendo los números. Pero lo que pasa es, lo que más causa polémica, además de las cosas de los tipos de género o cosas que tú crees, es la religión y ese tipo de cosas es lo que más causa polémica. Entonces, a la que utiliza en el caption, para ahora como que yo hablaba con Villalona, que ya mencionó, porque en la iglesia católica habla de tal, que yo que, y ya tú sabes, toda esa gente tirándole, no, en ningún libro de la Biblia no dice que en la católica adoramos diosa de qué sé yo qué. Ajá. Entonces, lo más delicado es tu, tú tienes que educarte. Para yo poder discutir este tema, debo saber el texto que ella puso, porque yo no voy a catalogarla. Déjame buscarlo. Yo tengo la cuenta y vamos a ver si tú lo puedes encontrar. Aquí hay que traer un padre, un padre y otro cosa para que no explique. No, pero yo creo que con un profesor de historia que nos está viendo, que nos llame para que nos explique, ¿verdad? No tengo miedo a eso. Oye, lo que dice, yo lo que ya dice en la publicación. Ella puso, feliz domingo, diosa del mar. ¿Quién es Yemayá en la religión católica? Yemayá es la madre de todos los seres vivos, la reina del amor por excelencia, la dueña de los siete mares, se sincretiza con la virgen de regla del santoral católico. La fotografía es arte y a través de ella nos inspiramos con tantas cosas dentro de ella, la religión. Ocúpense de dar amor y hacer el bien cada día y tener un corazón limpio y dispuesto a entregarse al prójimo. Y la gente en la religión católica, no, dígalo bien. O sea... No, ella puso un huevo, sí. No, ¿cómo va a ser? Vieron así, mira, si tú, mi lo lees, ¿quién es Yemayá en la religión católica? En la religión católica, yo que soy católica, nunca he escuchado eso. Pero vamos a buscarle Mataburo. Aún no sirve a la virgen de Alta Gracia, está la virgen de Alta Gracia, pero nunca di que Dios haya maya de los siete mares, eso no está en la religión católica. Búscalo ahí, búscalo ahí, búscalo ahí en la religión católica. Eso no está, hay nada de eso. Vamos a buscarlo a ver. Miren, miren, yo tengo aquí. Dios es para los seres vivos. Miren, yo tengo aquí. Miren, yo tengo aquí. Miren, yo tengo aquí. Miren, yo tengo aquí. Yo le explicaba ayer a Camila, ¿verdad? Que muchas de las cosas que tenemos aquí en República Dominicana, que han sido adoptadas por la Iglesia Católica, vienen extraídas de los taínos de aquí, nuestros habitantes originarios, y los esclavos africanos que trajeron aquí al nuevo mundo, entre comillas, y que pues ellos fueron, espérate, ellos fueron asimilados, evangelizados, aquí en el país, en ese momento, colonia española, los esclavos africanos. Los esclavos africanos, lo que hicieron fue fusionar o integrar todas sus creencias a la creencia católica, y por eso hoy tenemos la fiesta de palos, tenemos la bichola conmigo. Todo eso que nos hace dominicano viene de ahí, de esa fusión entre las tradiciones españolas, africanas y taínas. Que es yemayá en religión yoruba. Mira, lo que dice aquí Mataburro, yemayá, diosa del mar, yemayá representa la fertilidad, la purificación, la maternidad y el origen de la vida, sintetizada en el agua salada de los mares, el agua dulce, los ríos, las lagunas, y el dinero están representando una religión yoruba-poronchú. Eso está rarísimo. Ella no debió ligar. Eso, eso es. No, 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 ella no debió ligar eso con la religión, no debió ligar. La religión de yemayá es de yoruba. No católica. Yoruba es parte de los pueblos africanos que vinieron aquí. Pero en ese tiempo, Villa, pero todo fue cambiando. Y ese pueblo yoruba, al ser, no, 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 eso no es satánico. ¿Y qué? Es pero que lo dice, Bionique, de madre de los dos seres vivos. Eso es Dios, el padre de los seres vivos. Eso es idolatría. No existe. No resucitó. ¿Qué es lo que yo acabo de explicar? Cállese. Que no resucitó. No hace milagro. Pero eso es una idolatría del ser humano. Tuvo un error ella en enfatizar eso con la iglesia católica. Olvídese de eso. Pero yo lo acabo de explicar. Yo lo acabo de explicar. Acuérdense, vuelvo y lo repito. La está adorando. El único que se puede adorar es a nuestro Señor Jesucristo. Está bien, aleluya, sí. No, aleluya no, fresco viejo. Aleluya no. Pero que la está adorando. Idolatría. No sea tan bruto que tú eres. Mira, es un idólatra. Ella lo está elevando. La está publicando. Y la está asociando con una religión que no es la religión de Yemayá. Jesús Santísimo. Es el Yoruga. Que lo dice ahí. Pero tú lo estás leyendo, Villarona. Pero ¿qué fue lo que yo acabo de decir hace un momento? Claro que sí. Pero ella está mal. Y usted dice que no está mal. Ah, pues entonces la bichuela conduce está mal. Está mal. No me hable de eso. La bichuela conduce está mal. No, 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 no. Fueron los africanos que lo trajeron. No me hable de eso. Que eso es comida. ¿Según tú? O usted le pide un milagro a la bichuela conduce. Pues yo no sabía. Ay, está mucho. No, pues yo no sabía. Usted adora la bichuela conduce. Señora bichuela conduce. No, Villarona. Porque es un tipo inteligente. Se le escapa la inteligencia en este momento. No. A usted. Usted está contaminando este sitio. El diablo está podrando. Pero yo lo repito. Yo vuelvo y lo repito. Ella está mal. Ahora que yo leí eso. Y sé el significado del Yemayá. Está mal. Porque Yemayá es una idolatría. Donde le prenden velón. Donde le hacen de todo. Le hacen santería. ¿O no? Eso es de yoruba eso. Eso. Y está entregado en la leyesa católica. Pero a los riendos se suma solo para que se monte a copa para de montaña. Esa católica es gente que era distorsionada. Esa fiesta. Se le va a salir un santo. Pero hay gente que lo celebra de otra manera. Viendo un santo. Pero no, 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 no. Ella estuvo mal. Porque ahora yo leí lo que ella es la publica. El origen. El origen. Hasta la lengua me lo voy a tragar. Yo quiero que tú le digas eso a nuestra gente en Brasil. Que tiene esto parte integral de su cultura y de sus tradiciones cristianas allá en Brasil. Cristianos. No cristianos. Ah, pues. No es cristiano. Díselo a 300 millones de brasileños. Para ver qué te van a decir. No, no. Yo no digo a 300 millones. No, a mil millones. Que lo digo yo. Eso no es cristiano ni católico. Eso se llama idolatría. Satanismo se llama a eso. No, no, no. Cuando mencionan dioses así. Dios, pero que es un solo dios. Es un solo dios. Pero mencionan dioses. Es un solo dios. Pero es que estamos de acuerdo. Oiga. Pero no me diga dioses. No me diga dioses. No me diga dioses. Oye, ya está por sentado que existe un solo dios. Excelente. Muy bien. Ya está por sentado. Ahora, vuelvo y repito. Esto es igualito que la mitología griega, que la mitología romana. La mitología griega se la pueden pasar por ahí, ve. ¡Wow! Así mismo. No te pases, no te pases. No, el que te está pasando eres tú. No te pases. Aquí, porque no. No me hables tú de que mitología poniendo la gente a divariar. Pero tú no te hables tú de que, óyeme, Villalona. Mira, está mal porque ella enfatizó y alabó. ¿Me enseñan eso como parte importante del currículum? No me hable de eso. No me hable de eso. En clase de historia. Padrita. No me hable de eso. No me hable de eso. ¿Me va a decir que no? Amable. Cambia el canal. No me hable de eso. Que me va a dar algo. ¿Cómo usted me va a decir a mí? Atención a la gente que llame. 809-725-05-05. Pero ¿cómo este muchacho me dice a mí que llama ya? Y eso, y eso santo es peritita. Entonces, señores, como siempre yo dije, madre de todos seres vivos, reina de que, eso no, eso no es de Dios, señores. Y ese muchacho, ese satánico que tenemos aquí, el señor no, va a traer una biblia, va a poner cada vez que yo inicie el programa, va a poner la biblia aquí porque este está endemoniado. Hola, no, llévenlo para la misa para allá. Me estáis, pero, gaso, dígame usted la verdad, un día en su vida, apóyeme. Valga la promoción a la universidad, un saludo. No, no, pero, pero dígame usted, gaso, y usted, Jason, ella está diciendo dioses, ¿cuántos dioses usted conoce? Uno solo. Uno solo. Uno solo que murió por nosotros en la cruz. Así es. Entonces, él me quiere meter otro por mitología griega, por mitología que sé yo qué, por mitología de la cultura. Ve, ¿la que tú sabes dónde está la cultura? Para no enseñarte la quiza. Bueno. No entiendes. Yo espero que nadie este tema. Tenemos una llamada, hola, buenas. Hello. Adelante. Adelante. Súbalo y baje el televisor. Sí, buenas tardes. Saludos. Sí, buenas tardes. Ok. Mi corazón. Mi corazón, yo los veo todas las tardes a ustedes. A ustedes. Me encantan las formas o cosas como ustedes se conducen. En lo que es referente al tema que están tratando, yo estoy de acuerdo con Villalona. Villalona hace una buena interpretación de lo que se pasa sobre la fotografía. de la joven. Ahora bien, Yemayá es la diosa del mar. En cuanto a la religión que profesaban las personas que estaban en esa época adorando a esa diosa, es una forma de adoración que se utilizó en esa época. En nuestra época, nosotros vemos eso, esa forma de adoración como algo satánico o algo que se puede malinterpretar. 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 Pero, en cuanto a la visión que ella tuvo para ella tomarse esa fotografía y hacer esa exposición, no está mal. Desde el punto de vista de la existencia en esa época de esa diosa y la manifestación que se hacía. Muchas gracias a la dama que nos llamó y hizo un resumen de lo que Villalona dijo que está mal, doña Ute. Ajá, pero bueno acá, no te tienes que respetar la audiencia. Yo la estoy respetando, voy a decir que está mal porque... Respetamos sus opiniones, pero para él está mal. Pero aquí lo que estamos explicando, aquí lo que estamos dando trasfondo y contesto a nuestra gente para que lo entienda. Dígame si usted puso una encargada del mar o del río. Namamo y se pudo mover el mar. ¿Por orden de quién? De Dios. La Biblia, Duque. Si Yemayá, Jesús, si Yemayá, usted la puso, usted tenía que decirme para yo no pasar vergüenza aquí. O fue Yemayá, abra el mar, Yemayá. Hay países que adoran los ratones, entonces porque son culturas, usted los va a adorar. Yo lo vi, que le llevan ofrendos, los ratones. No, Villalona, vamos a ser más serios. Una iglesia católica, una iglesia católica. Vamos a ser más serios. Pero a mí no me hablan de Dios, le hacen ofrenda a los ratones. No, 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 iglesia católica no. La gente utiliza mucho la iglesia católica para cosas que quieren hacer. Porque esa es una de las religiones más, esa es una de las religiones que más se utiliza, la católica. Y hay gente que utiliza el término para hacer sus fechorías. En el 2023 nosotros tenemos aquí un catedrático, para mí una persona muy inteligente, que es Villalona. El tiempo que tengo conociéndole es muy inteligente, pero ha puesto un huevo que le doyó. No, yo soy inteligente siempre y cuando coincida con tú. No, no, porque usted puede darme. No, 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 fue inteligente, muy inteligente, pero no puede decirme a mí que hay una diosa de imán. Pero que yo no estoy diciendo que existe la diosa, es que este problema. Ahora este sésamo. Yo dije aquí que hay un solo dios y yo dije aquí, óyeme, yo dije aquí que hay un solo dios y que estábamos todos de acuerdo con eso. Yo lo dije aquí, pero no me venga a todo decir que no le venga a todo decir a nuestra gente que yo estoy de acuerdo y que estoy promocionando. Yo vine a este mundo para poner en claro que eso es un solo dios, es el trabajo mío, usted quiere creer en usted. La salvación individual, cuando estemos pasando por San Pedro, yo lo voy a ver a usted a la izquierda. Y Villalona nos sentimos, pero yo se lo dije mucho. No, yo subiendo, no, subiendo la carrera hasta la gloria, papá Dios. No puedo hacer ir a Villalona porque yo te dije varias veces a ti eso y te fuiste para allá abajo con Dios. Y sigo para mi trayecto, para el cielo. No entiendes, entonces no me venga a usted a decir, ahora si usted me dice, es una cultura, ¿me entiendes?, que no, no, que sí, no, usted, creo que esto es para la cultura africana, de los esclavos africanos, de los esclavos africanos, de los ancestros tuyos y míos que fueron traídos aquí como esclavos. Nos lo dejamos con el satánico de aquí, de este programa. Adiós, herejes. No creen en Dios y así están aclamando, están en el fermo, acostados. No creen en Dios y así están aclamando, están en el fermo, acostados.